Música Partido en el cual sintieron la capacidad física de ellos, ¿dónde pasó la mano? Si, yo creo que tuvimos un tercer cuarto, un arranque mejor bueno, sacamos una buena diferencia y luego yo creo que entramos en el ritmo de juego de ellos, de correr, de carmear ganastas y bueno, le vino muy bien a ellos, a nosotros no es nuestra forma de jugar y bueno, por eso se nos pusieron por encima del marcador y fue un final así como lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron los errores? El principal era Argentina, por lo menos. Sí, sin quitar mérito también al equipo de Jamaica, ¿no? Que es un juego muy bueno, pero bueno, también dejamos que manejen ellos el ritmo, que era lo que no queríamos y bueno, hay que aprender esas cosas y hay que seguir mejorando. Ahora con esta situación hay que salir a buscarlo contra Uruguay, sí o sí, ¿no? Sí, ahora el margen de error es cada vez más pequeño, así que no queda otra que mañana salir a ganar.